Pájaro Pueblero Y esto es un saludo de Colombia, Paraguay ¡Ay, paisa! Desde Cali hasta Asunción se escucha tu canción La noche es tu hermana, la luna es tu amante En la noche de enero llevas tu serenata En la noche de plaza y te reciben los cocoteros Levanta tu bandera y vas en la enredadera Pájaro guerrero, pájaro soldado El pueblo enamorado canta Pájaro Pueblero Y esto es un saludo de Colombia, Paraguay ¡Ay, paisa! Desde Cali hasta Asunción se escucha tu canción ¡Ya! 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 ¡Gracias!